La Fundación Gloria de Crete y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional firmaron una alianza con la Fundación Carlos Slim para lanzar un portal de cursos de oficios y ocupaciones técnico-operativas denominado Capacítate para el Empleo. Este proyecto realmente democratiza la educación. Este proyecto es un proyecto que cualquier persona que tenga un celular, cualquier persona que tenga un smartphone, tenga una tableta o tenga acceso a una computadora, puede accesar hasta el momento 200 cursos certificados por el Ixaport, que es lo que le da validez. El empresario Carlos Slim habló sobre lo que significa para su fundación impulsar proyectos de esta naturaleza en la región. Comentaba hoy en la mañana, hace unas horas, cosa que es también un anhelo, que es un anhelo también en México y que tenemos que hacerlo efectivo muy pronto, es que los salvadoreños, los mexicanos y en general Centroamérica pueda generar los empleos y las actividades y darle las oportunidades a su juventud para que puedan trabajar en sus países y encontrar su futuro dentro de sus países. No tengan que estar saliendo, además saliendo, corriendo grandes problemas, riesgos, son tragedias humanas las que hay en ese camino que recorren con tal de buscar la posibilidad de tener empleo y de poder trabajar y poder mejorar para el bienestar de su familia y el bienestar de ellos. Al acto asistió el presidente Nayib Bukele como testigo de honor de la firma. En su participación habló sobre otros proyectos que hará junto al empresario mexicano. Y me dice, pues hagamos una biblioteca para todos los jóvenes, una biblioteca digital gratuita, ¿no? Hagamos una biblioteca digital gratuita para todos los jóvenes y eso implica no solo hacer un lugar que esté abierto para que los jóvenes lleguen y que se conecten y naveguen gratuitamente y se reúnan y hagan sus proyectos, sus estudios y lo que sea, sino que además implica que va a revitalizar el edificio del telégrafo, que es uno de los edificios más hermosos que tiene El Salvador y nos obliga a nosotros a estirar la revitalización del centro histórico y llegarla hasta el edificio del telégrafo. Los cursos están disponibles en el sitio web capacítateparaelempleo.org y su acceso es de forma gratuita.